y los buenos días buenas tardes y buenas noches yo soy draco y esto es un gameplay del juego de hitman y vamos a hacer esta misión de manera rápida de la manera un poco ágil puesto que es una misión de prueba que querían que vieran ustedes más o menos de que estaba el juego aquí vamos a eliminar este tipo y le lo voy a necesitar va a ser mi primera clave para poder ingresar y bueno necesito su traje ya me lo puse y vamos a esconderlo porque nosotros no podemos dejar ningún cabo suelto aquí porque nos pueden cachar no entonces vamos a meterlo aquí al locker una vez escondido el cuerpo en lo que se despierta pues ya ya veré pasado a la misión entonces la primera misión es sencilla es fácil esta parte vamos a tratar de pasar lo más pronto posible y bueno pues lo que me pide el objetivo es matar a un guardia de seguridad que está en la parte de abajo pero tengo que estar dispensado ya me equivoqué me tengo que regresar tengo que matarlo con cuchillo y con disfraz disfraz de policía entonces agarro ese cuate porque me sirve este cuate porque se agarra el cuchillo si está esté ahí cocinando se alerta y me va a quemar mi plano entonces ya una vez eliminado voy a agarrar esta llave que no va a servir para nada voy a agarrar el cuchillo que es el que necesito ahí está el inciso rojo que es el que marca que va a estar en riesgo mi situación una vez obtenido pues me voy directamente hacia mi objetivo que es en la parte de abajo vamos vamos a seguir lo es cuidado vamos a entrar aquí porque por aquí pues porque no hay nadie aquí y esto que es rata veneno que no va a servir pero es bueno siempre llevar algo extra por si las moscas nunca sabemos no voy a meter aquí porque aquí hay un traje pero es el que tengo puesto entonces no lo puedo poner porque obviamente es como ponerme el mismo traje y bueno vamos hacia afuera ese objetivo rojo que vieron ahí este guardia es mi objetivo que tengo que matar y todavía me saluda no sabe que yo soy el que le va a dar el crán al alacrán y bueno pues porque me sigo de fin y no lo mato repito porque tengo que matarlo con el cuchillo cuchillo es el objetivo y matarlo vestido de guardia de seguridad entonces necesito a este individuo que está aquí parado distraído para poder me poner su vestimenta y poder entrar a la misión o mejor dicho a asesinar una vez que me cambio de uniforme o de traje o de vestimenta escondo al al objetivo secundario o terciario y en este caso yo cojo el arma porque puedo dejar indicios para que me cachen y voy a necesitar el cuchillo que me piden para poder asesinarlo y bueno ahora sí voy a hacer la puerta bueno antes de poderlo matar tengo que ver dónde está ahí me lo marca en el mapa no puede ver este estarito que va ahí caminando a la derecha a la derecha a la derecha y ahora sí es ese y vamos a aventar el cuchillo en la nuca ahí toma muerto una vez muerto misión cumplida ahí está y bueno vámonos a esconderlo para no dejar ningún rastro o dejar huella de que eliminé y bueno pues ya saben mientras tanto suscríbanse en la página de facebook la taberna del gamer en nuestro canal de mermex ahí está y por último pues porque no nuestra página ya tenemos nuestra página que es la mermex y pues bueno yo me despido ya que la misión en este momento es una misión de prueba como se dan cuenta es nada más un simulacro pero es para las primeras naciones que tenemos que resolver para poder desbloquear cosas que nos van a poder ayudar para terminar el juego en el modo historia muy bueno hay misiones en línea muy buenas también y bueno ya se las enseñaré más adelante en línea o en vivo en streaming si ustedes lo quieren háganmelo saber en la caja de comentarios y bueno pues ya vieron cinco valoración cinco estrellas yo me despido soy y draco buenos días buenas tardes buenas noches felices juegos bye